2017 pero deja termino de hacer este les voy a enseñar el frío como está de frío adentro esto es muy bueno que usted sepa miren cuánto me marca aquí es decir que este me sirve a mí para muchas cosas hasta para ver cortos eléctricos para darme otro carrito para voy a ver adentro cómo está de frío cómo está de frío acá está como de frío que que sea correcto muy bien así está de frío este ya quedó y nos vamos a ir para el otro carro voy a desconectar la computadora ahí está ya y nos vamos a ir por otro carro ok así que pongan atención vamos por otro carro el celular este de quién es estoy muy de celulares me llegaron a cobrar hasta 5 mil dólares una vez porque se cruzaban las llamadas de méxico eso era un excel en la frontera era un robo por eso creo que quebraron nos vamos para el otro carro este lo dejamos espero que hayan aprendido de esa falla ahora vamos sobre este vamos sobre este aquí pongo a la computadora la presión miren cómo me marca diferente por eso digo cada carro diferente miren se fijan estando apagado debe marcar arriba de 100 pero el cliente me dice de plano que él echó gas ya de plano me lo está diciendo él él cree que es el gas él inclusive me dijo a la vez échale gas le digo y quita si no jala si no 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 mejor revísalo o sea para qué le estás al faquir al mecánico si no sabes entienden y aquí vamos a poner el equipo y ahora vamos a ver está conectado ahora vamos a ver quién nos marca porque igual le voy a hacer pruebas cómo yo reviso un aire acondicionado ahorita les enseño un carro viejo ahora vamos por un carro nuevo más nuevo o más reciente o como le quieran llamar ustedes me salgo voy a ver qué carro es el otro era un jeep 2004 cómo están vip guess bueno los que estaban viendo hace ratito los que estaban viendo hace ratito ahora vamos a checar este carro cada día estoy subiendo videos nuevos ustedes sabrán si quieren aprender gratis o no aunque no tengas carro aunque no tengas carro ahí va ahí va voy a ver